¡Suscríbete al canal! Pero salimos corriendo, corriendo, corriendo Toda la vida que vamos al cine Vamos al cine Salimos tarde Entonces literal vamos como 10 minutos antes de que Empiece oficialmente la película 40 minutos de cortos y todo Y para los que nos conocen Yo soy César Yo soy Andrea Y juntos somos ¿Cierto? ¿Qué? Ya saben como Grupo Grupo Grupo, bueno Grupo norteño del norte Y como les decía Andrea Vamos al cine Hoy acaba de salir una película nueva Este Ganó muchos premios Ahora que fue los premios de Los Lobos de Oro y así Bueno es de un director mexicano Entonces vamos a ver qué tal está Es de este del toro ¿no? Sí, Guillermo del Toro Entonces vamos a ver qué tal está Y ahorita les damos como No somos críticos de cine Pero podemos darles una pequeña reseña O algo así por si quieren O sea, decirles Si está buena Si no Para que vayan a verla Y se ahorren el Que no les guste Pero bueno Siempre hay como diferentes opiniones Entonces Y ya estamos acá Corriendo como siempre Siempre Díganos si somos los únicos Que de verdad Llegan A la hora exacta Que empieza la película Porque pues son 15-20 minutos de cortos Entonces Creo que los aprovechamos muy bien Y ya vamos acá Corriendo Les digo que estamos Como dijo César En una de nuestras plazas favoritas Nuestra plaza favorita Porque literal tiene todo Y ya está Vamos a hacer el elevador Otra vez Estos vlogs van a ser Yo creo que vlogs de elevador ¿No? Sí Quedamos atrapados en un elevador Y pues ya vamos entonces Para el cine chiquillos Y ya sé Que cada vlog salimos comiendo Y decimos que La dieta y no sé qué Pero es un pequeño tip Que les damos Este Si están a dieta Y saben que van a ir a comer Algo rico O van a tener Una salida al cine O así Este Nosotros lo que hacemos Es desayunar Leve Un licuado O una avena O algo así Entonces desayunamos Algo leve Y así ya podemos Un poquito de calorías Extra Pero luego también En la cena O algo así Los vamos Equilibrando un poco Pero creo que por acá Ya no se puede grabar Entonces ahorita Que ya salgamos de la película Les decimos qué tal Y seguimos con ustedes Y ya salimos Mis amorcillos ¿Pero y si nos vamos Por allá? ¿No nos va así? No, no se tenga que ver Ah Bueno Ya salimos De la película esta Y ¿Qué opinas? No vengan Oigan No hagas en su dinero Y te da la experiencia Que salga En DVD pirata O sea Es una película Diferente No DVD pirata No es cierto No Es una película Diferente Es como Las que siempre van a premiar Y las que siempre Vas a ver que van a ganar Literal todo Es gustos diferentes Yo creo que depende De lo que te guste No sé A mí se me hizo muy lenta No 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 le terminé Como de agarrar Como El drama Ajá No sé No sé Pero siento que hubo Como mucho ¿Cómo le podemos decir? Simbología Sí No sé Pero bueno Vamos a ¿Dónde vamos? Fíjense que no le vas a enseñar a la plaza Ah Sí, está muy cool Vean Ah Literal en esta plaza Nos gusta venir Porque hay todo Todo, todo, todo Ahorita vamos a ir a ver Algunas tiendas A ver si vemos algo cool Están las rebajas Hay que aprovechar Algo Algo, no sé Y qué más Y César quiere haber también Una tienda nueva De tenis Bueno, el uño es nuevo Pero no sé O sea No lo había visto Solita Si compramos algo Pues obviamente Ahí les vamos enseñando ¿Se acuerdan Que en el vlog pasado Casualmente Me dijo este niño Que no Que no siempre Que como cada 10 días ¿De a qué se refería? Avenida es mi lugar favorito Al súper Sí, que no Que no siempre Que cada 10 días Y si no se acuerdan O si no lo vieron Se los dejo por aquí Pero Aún así No me libro de que Tengamos que venir al súper A veces No siempre Una vez Cada 10 días O sea Exacto Eso que acaban de ver Es César de la Cruz Diciendo Pues fue el Puse el clip Obviamente De ti Diciendo que no No siempre Cada 10 días Es que es un Presurgencia Para pasar Para sobrevivir Al fin de semana Pues Sí He ahí He ahí He ahí Un hombre Su respectivo Es papita He ahí Un hombre Que no se justificar De sus actos No se justifiquen De sus actos Si lo hicieron Acéptenlo Así que pues Eso Significa Gasto doble Se hace por internet Y luego Se hace real Y así sucesivamente Por eso Odio venir al súper Tantas veces Se gasta Demasiado Y ahorita Nos dirigimos a El vehículo El coche Automóvil Vehículo A eso se refiere Exactamente Y pues nada Ay ni les dijimos Que comimos Palomitas de churro Uff ¿Qué tal estuvo? Mejor con la película Ahorita nos vemos Al doble Lo único que valió la pena Te voy a poner Te voy a poner Te voy a poner Te voy a poner Ahorita le estaba contando Andrea Que no sé No sé Yo siento que soy A veces muy afortunado De poder escuchar Estas historias De la vida real Que pasan Dentro de Dentro de las tiendas O dentro de la gente Entonces estaba En seguridad ahorita Diciendo ¿Un qué? Bendito sonido Del fin Sí Un chavo de seguridad Le estaba diciendo A otra señorita De las que seguía El ticket Y entonces Les estaba contando La historia De que ayer Lo cacheteó Una viejita Porque no le selló El ticket rápido Y ella tenía prisa Y me cuenta César Y yo ¿Lo cacheteó Una viejita? ¿Y sí? O sea ¿La viejita tenía prisa? Sí ¿Y lo cacheteó? Sí Porque no selló Rápido el ticket ¡Lo bueno! Esa parte No me la contaste Sí, sí Así el estrés De la ciudad Sí Así que No anden por el mundo Cacheteando Cacheteando gente Si no les sellan Las casas rápido O sea No está bien Una lección de vida Que les doy Para que no les pase a ustedes Si trabajan en la seguridad De un chedragui O de un salto comercial Exacto 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 Estás en contra Amigo Estás en contra ¡Suscríbete! Surgió una idea Se nos ocurrió algo Para finalizar Y cerrar el video De una forma diferente Como Con más De hecho La idea es de César Sí Mira lo que pasa Es que siempre A Andrea Siempre le comentan Que cómo hace Los filtros De sus fotos en Instagram Cómo edito mis fotos Qué aplicaciones uso Y todo eso Y la verdad es que No me he dedicado 100% a responder Esa pregunta Porque se viene Una sorpresa muy cool Respecto a todo eso Respecto a Cómo edito Qué uso para editar Qué filtros Qué capas Y medio les adelanto Para que ustedes Puedan editar Como yo edito mis fotos Entonces el punto Es que se nos ocurrió Que entonces Antes de lanzar Esa sorpresa O lo que tiene Si cada uno Le edita Unas 3 4 fotos A alguien O sea Esto va a ser Como una dinámica Giveaway O sea No hay como Un premio físico Mejor lo vamos a hacer Como algo Más personal Más cool Entre nosotros Después Tal vez habrá Giveaways No lo sé Pero mientras vamos A hacer como algo así El punto va a consistir En Les vamos a editar Una foto A 3 personas 4 4 4 yo 4 César 4 y que sean 2 Cada niña O cada niño O cada persona O cada cuenta En total En total Vamos a hacer 8 fotos Y los vamos a estar Pues obviamente Editando los dos Con filtros Pues de los dos Y Queremos que sean Pasos muy simples Muy sencillos Como nada Súper complejo Sí Nada En otro mundo Entonces Pues va a consistir En lo siguiente Déjenos acá abajo Un comentario Con su username Con su arroba De Instagram Su usuario Y aparte Para meterle Como un poquito Más de chispa De gribilla Para meterle Más chispa Así se dice También para otro video Que nos hagan una pregunta Y que nos pongan Su username En Instagram Entonces va a ser Así como que Una pregunta Y las de las mejores 3 preguntas Este Son las que ganan Bueno las mejores 4 Porque van a ser 4 personas Bueno 8 las ganadoras Bitch what Creo que ya los confundimos todos Resumimos La dinámica va a ser la siguiente Vamos a editar 8 fotos 4-4 Pero los dos vamos a estar editando todo Consiste en lo siguiente ¿Cómo puedes ganar que te editemos tu foto? Deja abajo tu usuario de Instagram Aquí en los comentarios De este video De este video Y aparte Déjanos una pregunta Ajá Que te gustaría saber Sobre nosotros Sobre mí Sobre César Sobre los dos Pareja Lo que sea Sobre el mundo Este Mágico Maravilloso Déjanos una pregunta Y ¿Cómo es que van a ganar? Pues obviamente La pregunta que más Nos llame la atención O como No sé Como la mejor pregunta La más formulada O la que esté más ingeniosa O sea tampoco es como que O sea no va a ganar la de ¿Cuántos años tengo? No Ajá O sea una pregunta como que Veamos y digamos Esa está interesante Para el próximo video Se las vamos a estar contestando Pues si son muchas Tal vez hagamos un video Solo de eso Exclusivo de preguntas y respuestas Entonces ¿Qué te da plus? ¿Qué te da más para ganar? Pues que también nos comentes En nuestras redes sociales Que se las dejamos Aquí abajo También que bailes No La Macarena No Mi venta naranja Te da plus Te da puntos Dejarnos comentarios En nuestras redes sociales Para que así ubiquemos Pues tu usuario Y digamos Ah ella me comentó Ya lo ubico Ajá Entonces eso pues te da puntos Que nos sigas por allá Obviamente Y pues obviamente Que estén suscritos Aquí al canal Si no están suscritos Pues como No se puede Pues no No son amigos No Entonces pues así decidimos Cerrar este video Haciendo esta pequeña dinámica Para que ustedes también Tengan una fotito Muy cool editada Esperamos que les haya gustado mucho Nosotros estamos súper contentos Haciendo todo esto para ustedes Y recuerden no ir a ver esa película No Aquí dejamos el video de hoy Los queremos muchísimo Nos hace muy 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 feliz Ver que estos numeritos van subiendo Somos chiquitines todavía Pero para nosotros Para nosotros es Bueno Entonces cada uno de ustedes Es increíble Suscríbanse Déjenos su like Si les gustó el video Los invitamos a que vean Marito arriba Y nos vemos El jueves Les mandamos muchos besos Amor Bendiciones Paz Luz Y todas las bonitas Las cosas bonitas Que se le pueden desear a alguien Todavía no me lo aprendo Pero ya casi Les mandamos besos Bye